Ahora tenemos la oportunidad de seguir andando, de seguir trabajando y seguir colaborando en una línea similar a la actual, pero en esta ocasión lo hacemos bajo el apoyo, lo hago bajo el apoyo a la candidatura de José Manuel Franco. La razón por la cual confirmamos hoy en esta rueda de prensa que no formalizaremos nuestra precandidatura para trabajar conjuntamente con el compañero y con los compañeros en el proyecto que él representa. Lo vuelvo a repetir, porque creemos que es muy importante la similitud de esos proyectos. Fijaros, desde hace dos años venimos trabajando intensamente en la unidad y en la serenidad del partido. Objetivos estos en buena parte cumplidos. Objetivos estos que, sin duda alguna, queremos seguir trabajando en lo sucesivo, anteponiendo los intereses del partido a los intereses propios, personales o partidistas que pudiéramos tener. Y luego hago referencia a la unidad del partido desde el punto de vista que somos absolutos convencidos de este partido. El Partido Socialista de Madrid está llamado a protagonizar el gran cambio político en mayo del 2019. Un cambio político que suponga un punto y final a los desgobiernos del Partido Popular, de Cristina Cefuentes, que es hablar de Esperanza Aguirre, que es hablar de Alberto Ruiz Gallardo y que es hablar del detenido Ignacio González. Unos desgobiernos de la precariedad, de la pérdida de derechos, de la pérdida de libertades y de causa de sufrimiento y desempleo a los madrileños y a las madrileñas.